... Bueno, tenemos una pequeña sorpresa a los amigos de la página de agrupación cooperativa 3D y es una proyección en el tiempo, un adelantamiento en el tiempo atentos a todas estas tecnologías, al ritmo de crecimiento y desarrollo de todas estas tecnologías que están ustedes utilizando en este momento a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en fin y todas las herramientas que hoy nos permiten a distancia imaginar un futuro muy distinto para dentro de 15 años a lo que es hoy en ese marco y dentro de la campaña de publicidad abstracta que estamos llevando adelante en el blog sin ver un amarillo respecto a la cooperativa eléctrica de Trelleu vamos a hacer la presentación y lanzamiento de la primera lista virtual pirata simulada y ganadora para la cooperativa eléctrica de Trelleu la lista naranja es este prototipo virtual que me va a llevar porque alguien tiene que poner la cara, me va a llevar como candidato como primer candidato titular al consejo de administración de la cooperativa eléctrica de Trelleu algo que en el escenario real actual y presencial va a ser tremendo y para lo cual el grupo está armando las listas reales y efectivas la azul y blanca por un lado, en fin, se van a distribuir en distintos sectores y se van a unir después en la asamblea de delegados y es una estrategia extraordinaria, un juego de estrategia que nosotros venimos llevando adelante en el mundo virtual de las redes con los que trabajan en este sector pero les quiero ir reseñando un poquito el tema de las candidaturas virtuales la influencia, el poder de las comunicaciones y el poder de la marca algo que está quedando a la vista a partir de la convocatoria y de los resultados de la convocatoria virtual en las redes sociales que vamos teniendo para enfrentar una problemática que desde un primer momento por lo menos desde esta agrupación dijimos que merecía provincializarse como mínimo porque era un problema muy complejo pero además muy similar al que están teniendo casi todas las cooperativas de servicios que resultan concesionarias de los servicios esenciales de los municipios en luz, en agua y cloacas, en cepelios y la complejidad que tienen estas figuras de cooperativas que no son cooperativas de trabajo sino que son cooperativas de servicios pero que tienen las particularidades que no manejan de alguna manera su propia tarifa presentamos la nueva línea de con explosiva tecnología inspirada en el color nosotros creamos la inspiración nueva tecnología con colores intensos y vibrantes te da la innovación vos haces todo más lindo bueno utilicemos el cromatógrafo aparatito que nosotros hemos aplicado en otras campañas para hacer del color la imagen y la palabra una fábrica mágica de ilusiones que además forma conceptos, los redistribuye y de esta manera influencia sobre las cuestiones normales de nuestro ambiente cotidiano este poder yo les invitaría a que entrecierren los ojos, escuchen la música de fondo e imaginen con la propuesta de la lista naranja una cooperativa en donde la tarifa sea verdaderamente accesible a todo el mundo donde los servicios no se corten cuando llueve donde las cloacas no colapsen donde no exista la laguna negra donde realmente se le agreguen cuestiones importantísimas muy importantes como por ejemplo la televisión digital al servicio de la cooperativa donde además haya subcooperativas tercerizadas del gremio de electricistas, de plomeros y cañistas que cuando usted tiene un problema domiciliario van, le resuelven no solamente con certificación de la calidad del operario fiscalizado por la cooperativa madre sino además que lo puedan pagar hasta 3, 4 cuotas el arreglo en la factura de la luz imagínense un doble juego de prestaciones de luz para los comerciantes y para los grandes consumidores el centro que venga desde la provisión de otro proveedor de energía que atienda nada más que la luminaria del alumbrado público y todas las marquesinas, letreros, vidrieras de los comercios es soñar, pero empiecen a soñar y veces son hartos, honoros y choca que en realidad es un Scafie de las familias y así con el nivel regional y suscríbete es sugerid al�리